¿Ya conoces las propuestas que tus vecinas y vecinos inscribieron al Presupuesto Participativo Creces 2023? Hasta el 20 de agosto te puedes informar sobre qué mejoras presentaron para tu colonia o sector. Pueden ser reparaciones en parques, andadores, equipamiento o iluminación. También sobre cultura y medio ambiente. ¡Revísalas todas! Porque pronto votarás por la que mejor responda a tus prioridades. Con tu participación y entusiasmo, Hermosillo crece. ¡Gracias!